¡Aire! ¡Bien! ¡Bien! ¡Le DolonInUna! ¡Boja, deja, deja, deja! ¡Eso, eso, eso! En la vuelta de... en un ribazo En la vuelta de mucha en un ribazo Y en la vuelta de mucha en un ribazo Y a mi abuela le quiero un tomatazo Toma, toma tomate Toma, toma tomate Toma, toma tomate Toma tomate Tomate, toma tomate